Esta lucha es de todo, esta lucha no es de uno, esta lucha es de todo. ¿Más años es para qué? Si la pata no se ve. ¿Más años es para qué? Si la pata no se ve. ¿Sara lo grito? ¡Opera! Abajo el capitalismo salvaje. Abajo el capitalismo salvaje. ¿Más años es para qué? Si la pata no se ve. ¿Más años es para qué? Si la pata no se ve. Gracias compañeros.